La dictadura Ortega Murillo arrasa con a Católica Radio María. El régimen de Ortega Murillo consuma un acto más de intimidación y represión para silenciar a la Iglesia Católica, cancelando la personería jurídica de la Asociación Radio María y de otras 11 organizaciones sin fines de lucro. La decisión llega luego de que Radio María anunciara una reducción en sus horarios de transmisiones a raíz del congelamiento de sus cuentas bancarias. Según el Ministerio del Interior, la Asociación Radio María no ha reportado estados financieros de los periodos 2019 al 2023 y la señala de tener una junta directiva vencida desde el 8 de noviembre del año 2021. Espere la ampliación de esta noticia en nuestro noticiero de mediodía de Darío Noticias.